Bueno, hola escadales y patinadores, pues ya nos dejan salir a la calle, he venido patinando con los patines, protección, bueno, la culenara no me la cuesta, pero aquí tengo el casco giro que se enseñó en el anterior vídeo, pero eso sí, no me he podido poner la mascarilla porque no me entra con el casco y los guantes tampoco, pero llevo estos, que son de patines. Y bueno, como ya nos dejan salir, pues vamos a patinar un poco, a ver dónde patinamos, vale, bueno, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!